Hola, lo que vamos a ver en este vídeo es cómo usar las funciones de orden superior de las colecciones de las commons. Las funciones de orden superior, si hacemos un poco de memoria, son esas funciones que reciben otras funciones como parámetros. En el caso de las commons, las colecciones como las listas y los otros tipos de colecciones también, tienen definidas algunas funciones que reciben no sólo la lista como parámetros, sino que también otra función para operar sobre ellas. En este caso podemos ver acá a listfilter, pero ahora vamos a ver que hay algunas otras más. El caso que está acá ejemplificado no es muy útil, pero más o menos sirve para demostrar lo que está pasando. En mi archivo main.c tengo un proyecto muy sencillo con un main medio simple que llama una función crearLista, que ahora vamos a ver cómo está definida, crea una lista, muestra todos los elementos que tiene y después sólo muestra los elementos largos, libera la lista y termina el programa. Como ven, acá uso esta auxiliares.h que tiene definidas un par de funciones que me creé en auxiliares.c. CrearLista, no tiene mucha magia, crea una lista, le agrega cuatro elementos, los textos 1, 2, 3 y 4 y devuelve esa lista. MostrarElementos, itera la lista y acá tenemos otra función de orden superior. Fíjense que esto itera la lista y le pasa a la función mostrarElemento para mostrar uno por uno, imprimir por pantalla los elementos que componen esta lista. Y por último tenemos liberarLista, que es otra función de orden superior. Perdón, que liberarLista usa ListDestroyAndDestroyElements, que es otra función de orden superior, que recibe la lista y la función con la que liberar cada uno de los elementos que la componen. Entonces, repasando más o menos rápido, creo la lista, para crear la lista creo la estructura vacía y le agrego los strings estos duplicados para que puedan sobrevivir en memoria. Después muestro todos los elementos de la lista, es decir, itero la colección llamando a la función esta MostrarElemento, que habíamos visto que imprime uno por uno los elementos de la lista. Y por último llamo esta MostrarElementosLargo, que ahora la miramos más en detalle. Y finalmente sí, libero la lista destruyendo cada uno de los elementos, o sea, liberando todos los strings que había reservado acá con el StringDuplicate y finaliza mi programa. Un caso que no es muy útil, no hace nada demasiado complejo, pero va a servir para ilustrar el caso. Miremos esta función MostrarElementosLargos, que tengo definida acá. MostrarElementosLargos es una función que viene a jugar de cualquiera de las muchas funciones que van a, probablemente van a tener que usar en el TP. Tiene disponible la lista esta, la colección, y por algún motivo que se me ocurrió, muy tirado de dos pelos, lo que va a hacer es crear una lista nueva, que únicamente contenga los elementos largos de esta lista, mostrarlos, y destruir esta lista. Y la definición de largo que tengo acá es completamente arbitraria. Me cree mi función filtro, llamada es mayor a 3, en la que digo que un elemento es largo si su longitud, si es un string cuya longitud es mayor a 3. O sea que en el caso de tener 1, 2, 3 y 4, los únicos que van a cumplir van a ser 3 y 4. Pero es completamente irrelevante esto. Vamos a correr este programa y vamos a ver que hace lo que dice que tiene que hacer. Tengo la lista original con los 4 elementos y después me quedo únicamente con 3 y 4. Hasta acá no hay mucha magia. Y acá es donde empieza el tema. Imaginemos que por algún motivo que no viene al caso, no quisiéramos mostrar siempre los elementos mayores a 3, sino que quisiéramos que la longitud de un elemento largo sea un parámetro. Entonces vamos a agregar acá un parámetro nuevo que sea longitud mínima para considerar largo a un string. Como agregamos el parámetro acá vamos a tener que agregarlo en nuestra función y por ahora para dejar todo como estaba vamos a ponerle que la longitud de esta sea 3 y lo que tenemos que hacer es que, claro, si yo ejecuto ahora, esto sigue teniendo un 3 arco de acá, entonces mejor vamos a probar con un 2 así vemos que el comportamiento haya cambiado. Entonces ahora esta función ya deja de ser es mayor a 3, sino que debería ser algo así como es mayor a la longitud mínima. Y la pregunta es cómo hago para que le llegue esta longitud mínima acá. La longitud mínima. Bueno, lo primero que se nos ocurre a todos es decir, bueno, aprovecho, le paso acá la longitud mínima, agrego un parámetro nuevo acá que se llama longitud mínima, longitud mínima y esto, nada, tiene que andar, bueno, no. Cuando compilo, GCC me va a aclarar que, bueno, no, la función esta, esto de acá, estamos intentando hacer algo como una aplicación parcial, sería en otro lenguaje, ¿no? Agarramos una función que recibe dos parámetros, le pasamos uno solo de ellos, si alguien tiene dudas, no es por un problema de orden, esto tampoco va a andar. En otro lenguaje podríamos decir, ah, bueno, listo, le paso, este, este, aplico parcialmente el primero de los parámetros, esto me devuelve una función que ya tiene este, este parámetro predefinido, entonces solamente voy con esto, bueno, acá claramente eso no está pasando. Pero lo que queremos es, de algún modo, tener una función, nosotros necesitamos esta función que tenga, que reciba dos parámetros, porque no tiene sentido que esta función funcione sin estos dos parámetros. Para saber si un elemento es mayor que una longitud mínima, mínimamente tenemos que conocer al elemento y a la longitud mínima. Entonces, lo que vamos a hacer es un truquito específico de GCC, del compilador de DC que usamos nosotros, no es parte del estándar DC, pero no nos preocupa demasiado por ahora, y se llama Inner Functions, o sea, funciones internas. Una función interna no es más que una función definida adentro de otra, es decir, adentro de mostrar elementos largos, yo voy a definir una función nueva que se llame es mayor al parámetro y esta función va a recibir como parámetro únicamente a el elemento mío de la lista. ¿Y qué va a hacer esta función? Bueno, va a decir return de es mayor a la longitud mínima pasándole ahora sí longitud mínima y el elemento. Es decir, y claramente voy a pasar acá es mayor al parámetro como nombre de función. Si yo compilo ahora, esto compilo bien. ¿Sí? Y si lo ejecuto, voy a ver que, bueno, ahora va con 2, puedo poner acá un 4, compilo de vuelta, ejecuto, y solo me muestra el 4, y podríamos poner con cualquier otro valor. Entonces, recapitulando, ¿qué pasó acá? Yo dentro de mi función mostrar elementos largos declaro una nueva función que cumple con el prototipo que ListFilter espera. ¿Por qué? Porque ListFilter espera una condición que reciba un único parámetro de tipo puntero. ¿Sí? Esta es una restricción que me imponen las commons. Yo no lo puedo cambiar como usuario de la biblioteca. Y entonces, lo que tengo que hacer es creo esta función que con el prototipo que ListFilter espera, pero esta función, al estar definida adentro de mi otra función, tiene visibilidad de los parámetros y de las variables de esta función que existen al momento de ser declarados. Es decir, si yo acá declarara, por ejemplo, un char asterisco alguna cosa con un valor raro, acá adentro también es válido hacer referencia a a esta variable alguna cosa. Lo que no es legal es definir otra cosa más y desde acá adentro hacer hacer referencia a otra cosa más. Esto último no es legal. ¿Sí? Lo único que puedo usar como dentro de esta función interna es cualquier variable o nombre que fuera visible en la línea en la que declaro la función. Entonces, declaro esta función que tiene el prototipo que requiere mi función de orden superior y dentro de esto como tengo visibilidad del parámetro bueno, ahora sí puedo llamar a esta función con dos parámetros o tranquilamente podría enlinear esto y decir bueno, directamente meto esto acá y devuelvo directamente si el elemento es mayor a la longitud mínima y no declaro dos veces la función auxiliar eso ya va en cada uno. ¿Sí? Pero, bueno, lo importante es eso ver que de esta manera puedo tener más de un parámetro y no tengo que andar haciendo 15 funciones es mayor a 1 es mayor a 2 es mayor a 3 y decidiendo a mano cuál de todas ellas usar. Una vez más no es lo más importante que se tiene que llevar a este video pero sí hay que recordar que esto no es parte del estándar DC es una extensión que hace GCC uno de los compiladores de DC que existen es uno de los más usados pero sigue sin ser estándar. ¿Qué alternativa existiría a esto? Bueno, una alternativa para que para tener esta funcionalidad pero sin ir en contra del estándar DC sería hacer que por ejemplo ListFilter reciba no sólo la función sino que también reciba un puntero a data donde data sea algo de tipo void asterisco que esté en el que pasar un montón de parámetros y que es mayor al parámetro que esta función siempre tenga que recibir el elemento y un puntero a la data algo así como lo que ocurre con PthreadCreate que su último parámetro es un puntero a lo que yo tenga ganas y que sirve para que cada usuario digamos especifique qué datos quiere pasar y cuáles no de más está decir que para que todo eso funcione la implementación de ListFilter debería ser distinta es decir las commons tendrían que funcionar diferente nosotros como cátedra a la hora de desarrollar las commons hemos preferido ir por este camino así que nada tienen que si quieren usar las commons el contrato que tienen que cumplir es este y y ya pero bueno está bueno saber que el lenguaje no impide esta funcionalidad el estándar no impide esta funcionalidad simplemente hay que desarrollar las cosas de otra manera si se quiere cumplir con el estándar bueno espero que esto haya aclarado un poco las dudas probablemente deje el código de este ejemplo acá en la descripción del video y espero que les haya servido y cualquier cosa no duden en consultar hasta luego